Desde hace más de 30 años, el Hotel San Carlos ha sido el anfitrión por excelencia en Pahuatlán de Valle. Disfruta y descansa en nuestras cómodas habitaciones que cuentan con todos los servicios. Observa la panorámica desde nuestra Torre Mirador y deleítate con la vista de la sierra y el centro del pueblo. Refrescate en nuestra alberca chapoteadera. Relájate con un saludable baño de Temazcal. Degusta la gastronomía paguateca y nuestro siempre bien atendido restaurante familiar. Además, contamos con barrio. La arquitectura del hotel proyecta las construcciones vernáculas del pueblo mágico de Pahuatlán con una mezcla de reminiscencias prehispánicas. Hotel San Carlos, rincón nostálgico y romántico en la Sierra Norte de Puebla. Tres, 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 t